como están amigos el día de hoy quiero mostrarles algo que he visto en muchos autos de diferentes personas aquí voy a quitar el cobertor miren esta batería va debajo de este cobertor y si pueden notar miren cómo está está completamente descuidada no la limpia y esto provoca que a veces el auto no arranque tratamos de arrancar y no arranca entonces se puede llegar a pensar que tiene una falla o que la batería ya no está en buenas condiciones entonces a la hora que la persona quiere arrancar pues el auto no va a arrancar y esto se debe a que no le dan el mantenimiento debido a la batería y no sólo a la batería sino a otras cosas como son los líquidos que llevan los autos he tenido la oportunidad de ver diferentes motores con diferentes personas y cuando me los muestran he visto que no les revisan el anticongelante refrigerante líquido de frenos no les revisan el líquido de power steering realmente no revisan nada del auto entonces prácticamente cuando uno no revisa nada en el auto pues el auto va deteriorándose lo que son las partes del motor se van deteriorando porque no se le da el mantenimiento debido al motor del auto entonces para todos aquellos que no revisan su auto es muy importante que revisen su auto porque todas estas cosas van haciendo que el motor poco a poco vaya perdiendo su vida útil porque no se le está dando el mantenimiento debido entonces es muy importante que se limpien todas estas partes esto esta batería como ustedes la están viendo y yo no la he visto solo en un auto la he visto en muchísimos autos que no los revisan no los limpian y mantienen todas las partes así entonces a la hora que dan arranque no les da arranque porque hay muchas partes que no las tienen cuidados no les han dado mantenimiento cuando esto pasa lo primero que hacen es llevarlo a un lugar y ahí pues obviamente no les van a decir que sólo que necesitaba limpieza la batería pues les van a decir que necesita esto lo otro y el que va a salir perdiendo siempre va a ser el dueño del auto por no revisar por no mantener el auto cuidado porque no en todos los lugares les van a decir que sólo necesitaba limpieza o que sólo necesitaba algo sencillo sino siempre les van a decir que fue algo complicado entonces por eso cada persona debe tomar el cuidado de revisar su auto por lo menos una vez a la semana o que amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan el vídeo que le den like a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima